Tras escuchar el mensaje que dirigió a los trabajadores cubanos Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, un acto en composición muy reducida tuvo lugar en Granma para celebrar el Día Internacional de la Clase Proletaria. Aunque este primero de mayo no hubo marcha multitudinaria, el Consejo de Defensa Provincial encabezó esta celebración simbólica en la arteria conocida como Calle de la Excelencia en la ciudad de Bayamo. Desde balcones, los vecinos en representación de los trabajadores granmenses se unieron al aplauso en clave, convirtiendo cada casa en una plaza y cada familia en una masa. Al unísono, jóvenes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media esgrimían en la icónica Plaza de la Patria mensajes de apoyo a nuestro proceso social como parte de un festival inédito de pintura en el asfalto. Estos momentos, que marcan diferencia pero denotan la reafirmación del pueblo cubano, fueron transmitidos al mundo por los diferentes medios de comunicación en directas y en programación especial en las redes sociales. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.